¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, les saluda nuevamente Jorge Mendoza. En esta ocasión vamos a trabajar con la lección número 12 de Julio S. Sagrera. Es un método que muchos conocemos ya y seguramente están estudiando en alguna escuela de música. Ya lo estás manejando o puede ser que estés manejando otros métodos como el Caruli también o el de Fernando Sor. Y bueno, vamos a hacerlo de esta manera con la lección 12. Es muy sencilla. Yo sé que estas lecciones son muy elementales y lo hago precisamente para aquellos principiantes que están comenzando en guitarra clásica. Es muy, muy importante el estudio de estas lecciones muy sencillas. Pero bueno, hay que hacerlo metódicamente para ir avanzando en el estudio de la guitarra clásica. Entonces vamos aquí. A diferencia de la lección 10, como ya observamos en otro video, es la lección 10 tenemos una preparación que es repetir constantemente en la nota, por ejemplo, 4 veces Sol, 4 veces La, 4 veces Si. Y después va evolucionando para llegar en esta lección. Ahora en lugar de tocar 4 veces Sol, tocamos ya directo la secuencia o la escala. Sol, La, Si, Do. Entonces cada uno así con una negra, un tiempo. Y bueno, vamos a hacerlo así. Esta sección se escucharía así. Sol, La, Si, Do. Y luego tenemos escala descendente. Re, Do, Si, La. Y después tenemos en la siguiente tenemos Sol, La, Si, Do. Y luego se repite este patrón aquí en la escala descendente. Re, Do, Si, La. Y finalizamos, por supuesto, con un Sol en redonda, ¿verdad? Cuatro tiempos. Entonces vamos a hacerlo muy sencillo también esta y practicamos. Vamos a hacerlo así. Y. Sol, La, Si, Do, Re, Do, Si, La, Sol. Cuatro tiempos, por supuesto. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo una vez más. Déjenme ver si sé. Ok. Creo que si se alcanza desde ahí. No sé si se alcanza a ver. Ok. Vamos a partir de ahí. Y. Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Re, Do, Si, La, Sol. Ok. Y bueno. Este. No sé si alcanza a ustedes a apreciarlo bien. Pero bueno. Lo revisan. Díganme si se alcanza a ver bien todas las notas. Y bueno. Recuerden también que. Es importante que revisen la parte de solfeo. Tómense el tiempo necesario para revisar solfeo. Si de repente se te dificulta y no tienes muy claro. Por ejemplo. Híjole. Es que no. No sé. Este. Confundo mucho la nota sol con la nota sí. Me confundo de línea o de espacio. Entonces trabaja un poquito más con la lectura musical. Es importante que lo revises. Y como le recomiendo también a mis alumnos en las clases privadas. Es que toquen de manera pausada. Que es preferible que toquen más lento. Pero siendo más conscientes de lo que estamos haciendo. Porque a veces por querer tocar rápido. No nos damos cuenta ni de qué estamos haciendo. Entonces aquí como estamos trabajando con lecciones muy elementales. Es necesario ser conscientes de qué estamos tocando. ¿Sí? Que tú sepas en el pentagrama exactamente qué nota estás leyendo. Y este. Qué debes tocar. ¿Verdad? Entonces. Toma del tiempo para ello. Entonces vamos una vez más. Revisamos. Y checamos esto con lección 12 de Julio Sagreras de guitarra para guitarra clásica. Y bueno vamos a hacerlo una vez más. ¿Ok? Entonces tenemos. Sol, la, si, do, re, do, si, la y sol. ¿Ok? Bien. Una última vez. Vamos una última vez con esto. Última vez. Y sol, la, si, do, re, do, si, la y sol. Y la, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol. Bien. Si es necesario prácticalo mucho más lento. ¿Sí? Siempre los muestro a una velocidad aceptable. Pero si es muy necesario prácticalo a esta velocidad. Por ejemplo. Sol, la, si, do, re, do, si, la, sol. Sol, la, si, do, re, do, si, la, sol. ¿Qué es lo que te recomiendo que hagas primero? ¿Ok? Y bueno. Recuerden suscribirse al canal. Compartan redes sociales. Dejen su like por favor. Y los veo en próximos videos. Gracias a todos. Sigan practicando. Que estén muy bien. Hasta luego.